Hola, buenas, mi nombre es Ollán Cuenca y en este vídeo voy a explicar el problema 11 de el tema de hidrología. Bien, se nos dan las intensidades medias máximas anuales recogidas en la ciudad de Madrid entre los años 1941 y 1970 en milímetros partido de hora. Bien, también se nos dice que el agua recogida es durante la hora más lluviosa del año. Bien, y los datos que se nos dan son los siguientes que tenemos aquí. Perfecto. Se nos pide hallar la intensidad media máxima por el método de Gamble para un periodo de retorno de 10 años. Los datos que se nos dan son las variables y y sigma' que dependen del número de datos de la serie. ¿Vale? Ok. La función de Gamble tipo 1, utilizada para valores extremos de caudales y precipitaciones, tiene como función de distribución la siguiente expresión, que es esta de aquí. Que f de x depende, o sea, es función de densidad, es decir, la probabilidad de no superar el valor de x. Que x en este caso, o sea, esta x, que x en este caso es la intensidad media máxima, que es el valor que queremos averiguar. Bien, la función de x depende de los valores alfa y u, de los parámetros alfa y u, que en cada caso se deben ajustar con el número de datos de la serie. Matemáticamente, alfa se calcularía como sigma' partido en la división típica de la serie, y u sería igual a la media de la serie menos la variable i, que hemos comentado que depende del número de datos de la serie, por la división típica partido sigma' Bien, una cosa que quería comentar, es que la función de tipo Gamble, f de x, tenemos que relacionarla con el periodo de retorno. ¿Y cómo la relacionamos? Pues, según la teoría de la probabilidad, tenemos que g de x representa la probabilidad de suceso complementario, es decir, de que no se supere la magnitud x, que hemos dicho que sea media máxima, que es la que queremos averiguar, ¿vale? y es 1 menos f de x, ¿vale? Que relacionándola con el periodo de retorno, que el periodo de retorno sería 1 partido t, que t es el periodo de retorno, igual a 1 menos f de x, ¿vale? Y despejándote, llegaremos a esta expresión que nos relaciona el periodo de retorno con la fusión de Gamble. Bien, así averiguaríamos. Bueno, como tenemos el periodo de retorno, que nos han dicho que son de 10 años, lo único que tendríamos que despejar es la x de la función de Gamble. ¿Vale? Para ello, también debemos conocer alfa y u, que dependen de los valores que hemos comentado. En primer lugar, aquí hallamos la media de la serie, que sería igual a la suma del número de datos de las intensidades medias máximas partido el número de datos de la serie, que en este caso coincide con el número de años de la serie de intensidades. Y esto nos da un valor de 13,3 milímetros partido hora. También averiguaríamos la expresión típica, que sería igual a la raíz de la suma de la media de la serie, menos cada una de las intensidades. Partido n, que es el número de datos de la serie, que en este caso son 30. Aquí abajo tenemos un pequeño ejemplo, donde podemos ver muy bien cómo realizamos esta operación. Vale, que sería 13,3, que sería la media de la serie, menos el primer dato de intensidades, que es este de aquí. Así, con el siguiente, sería la suma de 13,3, menos el siguiente dato, que es 10,1. Y así seguiríamos hasta sumarlos todos. Y el resultado lo meteríamos dentro de nuestra raíz, partido 30, que nos daría la expresión típica, que es 5,66. Y, y sigma prima, dependen del número de datos de la serie. Y como el número de datos de la serie es 30, nos vendríamos a la tabla y estos serían los datos de las variables que dependen del número de la serie. Bien, sustituiríamos en las expresiones alfa y u, y averiguaríamos los siguientes valores para alfa y u. Bien, aquí tenemos cómo se nos quedaría f de x en función de las variables que hemos obtenido. Y relacionándolo con el periodo de retorno que ya he comentado antes, averiguaríamos la, averiguaríamos f de x. Como el periodo de retorno es aquí, averiguaríamos que f de x es igual a 0,9. Sustituyendo en la expresión anterior, se nos quedaría una expresión tal que así, de la que despejaremos x, que es la intensidad media máxima para un periodo de retorno de 10 años, que tiene un valor de 22,02 milímetros partido hora. Y así resolveríamos el problema 11. Y esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!